Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues hoy estamos aquí en un pleno extraordinario de Polvia de Urgencia, por un motivo que todos sabéis, porque el otro ya tuvisteis la comisión informativa y nosotros pues que hubo una queja por parte de una empresa, la cual se dio cuenta que había un error de una fórmula que se utilizó en la mesa de contratación y en la cual pues al haber ese error la mesa se reunió el viernes, efectivamente existía y entonces ha cambiado todo lo que es la clasificación de aquella votación que tuvimos en el pleno extraordinario anterior. Es decir, la empresa que salía adjudicataria en aquel día no es la misma que ahora, después de hacer el recálculo matemático, por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es pues volver otra vez a debatir este punto si queréis, entiendo que no, pero bueno. Y volver otra vez en un pleno extraordinario para ratificarlo y que cada uno pues diga cuál es su opinión al respecto. Vale, que voy a dar primero la urgencia de la sesión, Vicente. Vale. Bueno, la justificación está por lo que ha comentado ya el alcalde y por lo que os comenté el viernes en la comisión informativa. Entonces, ¿votos a favor de la urgencia? Deduzco que todos votamos a favor de la urgencia, ¿vale? Vale, unanimidad. Vale, pues el orden de los factores ya sabéis, por lo tanto continuamos. Está la urgencia votada, la explicación, habéis tenido la mesa también la comisión informativa y ahora, pues como siempre, ¿alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Si no hay ninguna pregunta, ninguna intervención, pasamos a votaciones. Espera, que Valentín se ha ido la imagen. Señor Ventura, aunque no sea el señor Valentín Mateos. ¿Quién se ha ido la imagen? Perdón, pero yo estoy perdiendo la imagen, entonces desaparecéis todos y volvéis a aparecer puntualmente. Vale. Bien, nosotros sí que queríamos hacer una pequeña intervención, aunque fuese rápida. Vale. Vale. Entonces, no tenemos ninguna pregunta que hacer, ¿vale? Nosotros claramente, pues decir que en el pleno ya advertíamos que no nos salían las cuentas, que íbamos a repasar la manera en la que se había puntuado, porque habían cosas que no nos cuadraban. Es cierto que por prudencia dijimos que lo íbamos a ver y luego ya lo comunicaríamos, pero evidentemente, pues la empresa afectada, pues se ha anticipado como es lógico. Bueno, nosotros no vamos a repetir los argumentos que ya poníamos en el pleno anterior, porque lo hacíamos independientemente también de lo que fuese, de la que pudiese ser adjudicataria, aunque hacíamos un matiz con respecto a la primera empresa que se proponía, pero evidentemente, pues simplemente recordar, pues que en estos momentos nosotros seguiremos apostando siempre una, por la recuperación de los servicios públicos y dos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer esa alianza entre el sector público y la economía social y solidaria, porque evidentemente entendemos que nosotros, si estamos en políticas, porque hemos venido para intentar transformar en la medida de lo posible la economía y realmente hacer una política al servicio de las personas donde el modelo de desarrollo sea un modelo de desarrollo mucho más social que el modelo neoliberal que planteamos claramente con esta adjudicación. Muy bien, muchas gracias. Señora Sánchez, bolito el 20. Sí, nosotros mantenimos el vot del anterior plenari, porque entendemos que el mayor error no es un problema de aplicación de una fórmula matemática que, evidentemente, pues, como todos nos podemos equivocar y, pues, se corregís y ya está. El tema es el fet de no haber aplicado estos criterios sociales en el ple de condiciones y en la posterior tramitación de esa contratación de los servicios de neteja de los edificios municipales. Muchas gracias, señora Sánchez. Señora Ventura. Sí, muchas gracias. Gracias y también, en principio, un aumento, efectivamente, casi una semana después tornemos a estar así, en este caso, como consecuencia de una errada que se ha tenido en el momento de hacer la aplicación de la fórmula matemática, errada que, evidentemente, todo el mundo puede tener y que es comprensible y que, en ese aspecto, no tenemos res que decir. Pero, efectivamente, pues, bueno, una gran parte de los argumentos que vamos a utilizar en el pasado continuarían estando vigentes y, bueno, en principio, porque, bueno, continuamos estando sin disposar de alguna información, como el cost total anual de la plantilla, si va haber, finalmente, algún trabajador especialista, si el salario brut anual del trabajador número uno está claro, toda esta información continúa sin estar, o almenys el Partido Popular no no lo hemos dispuesto. Tampoco coneguemos de la experiencia de la empresa, en la que siga esta nueva empresa, pues, por tanto, gran parte de la argumentación que vamos a utilizar continuar hasta que vamos vigente y, por tanto, en principio, votaremos el mismo. Gracias. Muchas gracias, señor Ventura. El señor portaveu del PSPB, señor Cuentá. Hola, bon dia a totes y a todos. Bueno, pues, en principio, no retirar-me más. El mateix argument que explicàrem en el ple passat, per a portar aquesta justificació endavant, seguim en ella, és a dir, assumir un error de càlcul en l'ambit de la mesa, fer l'aplicació. Sí que és de ver que en aquest criteri ponderan més les aportacions de l'empresa que el propi preu del contracte. Per tant, pues, bueno, en aspecte sí que s'ha guanyat, perquè la formula s'ha corregit en aspecte, però anem a incidir ara en temes de si és millor esta aplicació, si és més social, si menys social. Això s'ha de batre la passada sessió i, per tant, pues, bueno, quan tantes adjudiquem, antes podrem aixir de l'anomalia que suposava durant uns anys dintre muntat la neteja d'edificis, com hem tingut fins ara, no? Que ha penalitzat per a moltes coses, com els OPEs, com els informes d'intervenció i altres qüestions. Per fi, doncs, donem aixida i quant tant és millor. Moltes gràcies. Bé, jo sí que volia fer una xiveta de reflexió al final, perquè tota s'orbita moltes vegades. S'està parlant dels treballadors i dels drets i de les empreses, que sigui l'explotació. Sabeu que l'Estatut dels Treballadors salvaguarda tant els interessos dels treballadors com salvaguarda tant els interessos dels empresaris, d'acord? Jo crec que això és la democràcia en què estem vivint i jo ho veig bé. Vol dir això que per molta empresa que li hagueren dit totes les clàusules que hagueren volgut que diguera, per molta empresa que l'haveren municipalitzat, la llei els obliga a tindre que contratar i a subrogar tots els treballadors i treballadores que tenen ara. Vull que ho sapien. És a dir, no s'haverà fet una nova plantilla amb gent nova. És de veure si els hagueren marcat unes tendències, però el que s'està fent ara al fi i a la cap és o municipalitzar la cosa que no ens interessa per no engreixar el capítol número 1 que jo vaig tenir en el seu dia, perquè l'Ajuntament de Silla ja té molt de personal, o que te faci una contrata externa. I el que s'està fent és el que ha decidit este govern que continuï, la mateixa gent que estava treballant té una contrata externa, exactament igual. En lloc de cobrar d'una empresa, cobrarà d'una altra empresa, però no va canviar molt més. Bé, dit això, ara passem a les votacions. Deduís que ningú canvia el seu vot, segons han dit, per tant, segons, senyor Mateus? Sí, nosaltres queríem fer una segona intervenció, ràpida. Vale, perfecte. Vale, bé, simplement un poc també, perquè igual que hoy, también la otra vez el señor alcalde hizo referencia a unas afirmaciones que nosotros pues no compartimos, como cuando dijo que, por ejemplo, usted decidió que no formase ningún político parte de la mesa de contratación, o el tema de que usted garantiza ahora la subrogación. Lo que le queremos recordar es que todos estos aspectos no lo decide usted, sino que realmente se aplican por ley, es decir, no forma parte ningún político la mesa de contratación porque la nueva ley de contrato del sector público, así lo recoge en el artículo 326, apartado 5, vale, por tanto, no es una decisión de ningún alcalde, como tampoco lo es la decisión del alcalde de que la empresa nueva debe de subrogar al personal. Lo que sí que es una obligación política del señor alcalde y del nuevo equipo de gobierno es garantizar y hacer toda la presión para que cumpla de manera inmediata con la subrogación. Debemos recordarle cómo con la subrogación del personal de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento, este ayuntamiento se puso de perfil y fue una sentencia judicial la que le obligó a la concesionaria a tener que subrogar a una persona. Nosotros solamente queremos recordar una cosa, cómo en el anterior mandato, donde se gobernaba con el cuatripartito, donde el Partido Socialista no tenía mayoría absoluta, teníamos ultra manera de introducir las cláusulas sociales. Yo quiero recordar las palabras del concejal de aquel momento de transparencia, comunidad y participación, desde el sábado almestre, cómo realmente con un contrato como podía ser el contrato de gestión de la escuela infantil, se introducían cláusulas sociales que realmente condicionaban la nueva judicataria y la afirmación era clara. Es decir, el consistorio debía asumir como institución pública su responsabilidad social en todos estos casos para asegurar realmente el mejor impacto posible en el bienestar de la comunidad y no dejar a nadie atrás. Era otra manera de hacer política que se llevaba a cabo en el mandato anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mateos. Bien, ¿alguien quiere una sesión de intervención? Sí, señor. Sí, gracias por coincidir en parte de lo que ha dicho el señor Valentín Mateos en cuanto a la obligación legal y en cuanto a lo que es la composición de la mesa de contractación y también para efectuar algún aspecto respecto a la empresa que se adjudica. Bueno, que efectivamente es la empresa que en base a los criterios tiene la mejor puntuación en el seu conjunt. No obstante eso sí que es de ver es que en algunos apartats no reflectía la mejor posición. Por ejemplo, en cuanto al uso de maquinària pues estaba en cuarto lugar y en cuanto a certificación de calidad también en cuarto lugar igual en alguna otra empresa. Por tanto, bueno, entenem que los plegues, como me lo decían en el segundo momento, entenían que no estaban suficientemente maurados y, bueno, de hecho, una de las cuestiones que hemos visto también es que en el caso de estos plegues la solvencia técnica se ha de justificar posteriormente cuando en algunas situaciones el criterio, precisamente para poder ser licitador, la solvencia técnica se ha de demostrar previamente. Si me permitís la broma, bueno, hemos visto que en el proyecto que presenta la empresa el multifuncional, en algún lugar, aunque no en todos, en algún lugar ya han cambiado el nombre. En el multifuncional lliuen Carmen Calvo. Espero que no estés seguro de alguna conversa con vosotros, pero bueno, imagino que eso ha sido una simple errada. Y, por otra parte, bueno, hemos visto que en el proyecto se repleguen algunas horas que son superiores a lo que marcaba el pleg. Ellos incluso diferencian entre horas de limpiador y horas de especialista, cosa que el pleg en principio no replegaba. En qualsevol cas, com a conseqüència de tots estos aspectes, el Partido Popular votará en contra. Gracias. Perdona, lo de la señora Carmen Calvo, disculpe, ¿no ha entendido eso? Sí, que en parte de lo que es la explicación del proyecto, parla de edificio multifuncional Carmen Calvo. En otras cosas Carmen Valero, pero en diferentes partes del proyecto, parla de multifuncional Carmen Calvo. Vale, una recta. Vale. Molt bé, senyor Cuincar. Gràcies, senyor Alcalde. Bé, senyor Aventura, si això era una broma, siga dedicant-nos a la política i no es dedica a l'humor. Lo diré com a consell. Possiblemente, cuando no parlem en las empresas para adjudicar cosas así, eso es cosas del pasado. Por eso se va a hacer esta ley, porque el pasado era ominoso en este tipo de cuestiones. Por eso los políticos no están en las tablas de contratación, porque eran escabrosos lo que pasaba, ¿no? Y algunos se fue más que menos, de hecho, por eso están en los tribunales. Pero bien, yo he contestado al señor Mateos, en todo el cariño del mundo, Valentín. Mira, usted representa dos escarres, la que cuando gobierna no hace lo que dice y la convención de la oposición dice lo que quiere hacer, pero cuando aplica a gobernar no en fa. Per tant, va tindre cuatro años para hacer muchas cosas, muchas ocasiones, muchísimas. Y en cambio, esta misma, usted la deja pasar y la deja morir, si lo hacemos a plegar a nosotros, porque usted no lo va a ejecutar en el su momento, haber traído las causas sociales, haber traído el contacto que usted volía, la situación que usted volía, porque los dineros estaban un año de rato, tres años. Per tant, no diga que no, porque eso se hiciera. Usted representa a la izquierda, que dice lo que va a hacer cuando se hace la oposición, pero cuando aplica, pues, se cagar rusa y no va a hacer. Per tant, eso lo coneguemos, el veinato lo conoce y todos sabemos por dónde va y se paga. Per tant, no nos afecta eso. Y sí que creguemos en la matrícula política social que creo usted, pero lo apliquemos en el criterio de que las situaciones que se pueden aplicar no siempre son las más últimas. Per tant, usted no es más de escarres que nosotros. De hecho, usted es una de escarres en el gobierno y usted es una de escarres en la oposición. Y eso es lo que muchas veces despista la gente. Pues, si vos lo haces un mirar, un consejo. En cuanto al cariño de Almón Valentina. Bueno, entonces, no hay más de escarres en el mes. Per tant, tenemos otra oposición a la oposición y a favor. Y, bueno, por favor, si ya se va, no es verdad, si es rica marcha. De todas maneras, enviaremos el mail donde marcaban claramente nuestras cláusulas sociales, ¿vale? Que queda constancia del mail donde, como concejal responsable, enviamos nuestra propuesta de cláusulas sociales, ¿vale? Señor Mateos, el mail de la oposición política. Señor Cuenca, esto no puede ser ya un diálogo entre dos, ¿vale? Estamos, yo sí que quería, lo que estaba comentándole el señor Iván Cuenca, el señor Mateos tiene toda razón. Tuvo cuatro años para poder hacer usted lo que se le antojara. Pero por un problema de complejo y no otro, porque usted, la moción que llevó o el pego que llevó al pleno fue el mismo que estamos llevando nosotros y después, porque se están jugando los mismos votantes, usted y el señor Antonio Navarro, por acomplejado, cuando fue al pleno lo tiró, lo dejó encima de la mesa. Entonces, eso es lo que pasó. Pero usted tuvo la oportunidad de hacerlo, señor Mateos. Tiene toda razón mi compañero Iván Cuenca. Cuatro años, ¿eh? Cuatro años para hacer esto. Entonces, nosotros hemos hecho lo que hemos pedido conveniente, ¿eh? Para los intereses de la población. Bien, pues ahora sí que se ha terminado el pleno y si no hay ningún cambio, deduzco que el PSPB vota a favor y los demás partidos votan en contra, no sé qué digáis el contrario. Vale, pues muchísimas gracias a todos y a todas y que paséis una buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.